O sea, a ver, dígame. A ver, ¿seno? Seno. A ver, paneas así. 3x elevado a la quinta, menos 2 por raíz x, más raíz cúbica de 2x. Divide y vencerás. Sería coseno de 3x quinta. Menos 2 raíz de x, más raíz cúbica de 2x, es, atención, voy a derivar 3x quinta. La derivada de 3x quinta es 5 por 3, 15, x cuarta. ¿Vale? Luego, la derivada de 2 raíz de x, es 2 por la derivada de raíz de x, que es 1 partido 2 raíz de x. Se simplifica y queda 1 partido raíz de x. ¿Qué es menos? Menos, ¿no? Menos. Sí, porque x elevado de 1 medio, el restado de 1. No, es 1 medio ya. Menos 2 por qué? Ah, por el menos de arriba. Vale, ahora pongo el menos aquí, pero... No me trolees. Y ahora, la derivada de raíz cúbica de 2x, es la derivada. A ver, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con la regla de la cadena. Es decir, sería... Esto es un tercio, que queda afuera, un tercio por 2x elevado a un tercio menos 1, menos 2 tercios por la derivada de lo de dentro, que es 2. ¿Vale? Que sería 2 tercios por raíz cúbica de 2x al cuadrado. Y poniéndola aquí, sería... Y ya está.